Pero te fuiste sin saber lo que sentía, no puedes hablar, amor, me rompiste el corazón. Señor Tibutrol, ¿qué hace? ¡Córtale, gordo! No mames, pinche gordo, toca, cabrón. Perdón, señor, lo interrumpí, ¿qué estaba haciendo? Estaba viendo pura mierda en la tele, güey, no importa. Bien, aquí les traigo unas recomendaciones sencillas. Si no tienen a qué salir, ni se asomen, cabrones. Estos pinches rucos irresponsables sí, pero ustedes solo que tengan que ir a trabajar, güey. No hay de otra. No andes pidiendo tus cosas por Uber, eh, pinche gordo mamador. No, señor, no vamos a pedir. De hecho, vamos a ir a comprar una vez la despensa para toda la semana y uno mismo guisar. ¡Ay, pinche gordo chef! Por favor, sigan las recomendaciones que se ven aquí en la lista, güey. Son muy fáciles, muy fáciles. Miren, nada más lávense sus pinches manitas. No salgan a la calle. Lávense todo. Y ya saben. ¡Ay! Por favor, no anden como esos pinches. Está bien que sean mamadores, güey, pero no sean estúpidos, güey. Los pinches letreros nada más se la pasan viendo pura pinche meme, pura mierda, güey. No mames, eso está. No sé si me da coraje o risa de que toda la gente, hasta que ya no, así, la creen de hule, cabrones. Pero ya que se los cargue la chingada, ahí se van a andar, ¡ay, no, ay, no! Los pinches puñetitas. Y ahí viene mi video. Va a estar chingón. Dije que iba a subir uno, pero mejor primero le doy prioridad a esto que es más importante que las pendejadas que les gustan. Muchas gracias a Soy Millar por esta ilustración. Quedó de huevos, cabrón. Yo ya había hecho coraje. Dije, ¿por qué dibujaron esos pinches ancianos primero? Y hasta que vi que estoy en la esquina, güey. ¡Ay! Te quedó bien, pinche bunis, güey. Y el sábado va a haber video de fútbol, güey. Voy a poner mi reacción, pinche partido miado ese que hubo la semana pasada. ¿Quién perdió, señor? Ah, ¿qué te importa, pinche gordo? ¿Qué no viste tú, pendejo? ¿Tú tuviste que levantar todo el pinche cagadero que hice, güey? Ah, sí, ya me acordé de ese, señor. Sí, hay para que se entretengan. Ya ven que les gusta entretenerse con pura mierda. Mejor sigan mi pinche Twitter. Sí, señor. Estaba viendo que se estaba peleando con su chelaquil. Ah, pinche viejillo mamador, güey. ¿Sí viste lo que hizo, güey? No, señor. No vi qué estaba haciendo. Ah, pues el güey estaba jugando en Neon City Rider. Está bien chingón ese pinche huevo, güey. De mis estudios, güey. Y chiste es de que encontró un pariente mío, el pendejo, güey. Y ahí puso... Ay, que quién sabe qué, que la chingada. Pinche viejillo mamador, güey. Bien que me extraña. ¿Usted también, no, señor? ¿Qué le puso, señor? Ay, pues que conviva con su esposo y su gato, güey. Eso nunca, güey. Puras pendejadas puso. Que te vitre el que vive con mi esposo y mi gato y este. Tenga tu madre, güey. Y ya saben, ya saben dónde comprarles en Mercado Libre. Nada más pongo un alito y butrol y ya su alito aparece. Ya quedan poquitas, ¿eh? De hecho, no estén chingando cuando se acaben. No sé si vamos a ver más. ¿Va a haber más, gordo? Pues no sé, señor. ¿Usted va a querer? Ni sí, güey. No me ha dado mi dinero. Se lo estoy ahorrando. Ahorrar. Te voy a hacer auditoría, hijo de tu pinche. No le crean al gordo, güey. A mí se me hace que me quiere robar pinche gordo. Tiene cara de rata el cabrón. No, señor. Estoy guardando su dinero porque... Dice que va a ser un video especial ahora que se vendan todas. ¿De verdad? Sí, van a ver. Puta madre. Va a quedar de huevos. Sí, ya quedan poquitas. Ya nada más es este lote y se van. Se van, se van, señores. Se van. Chingueso aunque le pierda. Ah, muy bien, señor. Esperemos que saque próximamente más. Eso yo... Eso voy a ver, gordo. Lo que sí es que va a haber algo especial para toda esa gente que sí me apoyó. Los otros tres millones que todavía la están pensando. Pendejos, güey. A todas esas personas que compraron playera luego, luego. Va a haber algo especial para ustedes. Van a ser embajadores de Bulgaria. Ah, muy bien, señor. Este... Mándales un saludo, por favor. No sea este grosero. Un saludo para Iaki Torres. ¡Ay! ¡Ay! Muy bien, señor. También para el doctor Alfonso Herrera. Para Guillermo. Para Patricia y Cristian. Y este... También mándale un saludo al sabio. ¡Ya graba el pinche podcast, güey! Muy bien, señor. Muy bien, muy bien. A ver, cuéntenos. ¿Qué va... ¿Qué piensa hacer con las playeras que todavía quedan? Esas playeras van a ser las últimas que van a entrar en la promoción, güey. ¿Sabes qué promoción es? No, ya medio me contó, señor. Pero a ver, cuéntenle a los demás. Esas personas van a tener el mismo precio de las playeras de por vida, güey. Si de aquí a 10 años sigo existiendo. Yo creo que ya para esa época, ¿cuántos seguidores tendré, Gordo? No sé, unos 100. Estos pendejos. Y ahorita tengo como 550, güey. Cada vez se suman más. Sí, a todas esas personas les voy a repletar de por vida el pinche precio. Si las playeras suben con la inflación o la chingada, van a pagar ustedes de por vida 250. Y a los más fieles va a haber una sorpresa a fin de año, güey. Estamos pensando aquí, yo, güey, estoy aceptando sugerencias del Gordo, güey. Pero va a haber algo especial para ustedes para fin de año. Y ni siquiera va a estar a la venta. ¿Cómo la ven? Ah, pues muy bien, señor. Usted, cállate, cabrón. Muy bien, ahora sí espero el fin de semana subirles más videos. Es que no he podido salir. Yo sí soy consciente, güey. Es que a ustedes le traen las cosas, señor. Le traen su comidita peladita y a la boca. Peladita y a la boca, tú. Muy bien, señor. Señor, despídase, por favor. Y dígales a todos que se suscriban. ¿Qué crees, están pendejos o qué, Gordo? Yo no voy a hacer esas mamadas, sí. Ya saben, güey. Tienen manitas, tienen deditos. Ya saben dónde picarles. Yo no voy a... ¡Ey, suscríbete! No, de mi madre. Ya saben. Ya, córtale, Gordo. Ok, señor. Bye, bye.